Es tiempo de otro resumen de noticias a pedido de nuestro público, pero las buenas noticias no están garantizadas. Soy Andrés, de Colectiva Xbox, y sin más vueltas, comenzamos. Nickelodeon anunció su propio Ashmask Bros, un juego de peleas donde juntan a personajes de sus icónicos programas animados, desde Bob Esponja, Ambassador Sims, Rugrats o Hey Arnold, hasta algunas series más actuales como The Low House. Tras especulación, Battlefield 2042 tendrá crossplay de manera opcional, pero no entre todas las plataformas. Por cuestiones técnicas, los jugadores de Xbox Series, PlayStation 5 y PC pueden jugar juntos si quieren, y Xbox One y PlayStation 4 tendrán crossplay entre ambas versiones, pero no esperes ver a tus amigos que se pasaron a la Next Gen. Lo que sí, la progresión compartida estará habilitada entre todas las plataformas para continuar donde quieras. En más noticias sobre shooters, Hello Infinite tendrá un sistema de ping como Apex Legends, para que pueda señalar mil cosas que ayuden a tus compañeros, pero el resto depende de vos. ¿A quién no le pasó que señaló al enemigo y de todos modos bajaron a todo el team? Wild West, una reimaginación del viejo oeste, queda confirmado para Xbox One. No hay fecha de salida, pero llegará también a la par en su versión PC. The Last Stand Aftermath también tendrá su versión de consolas. El roguelite y juego de supervivencia en un apocalipsis zombie nos somete a una cuenta regresiva de nuestras últimas horas de vida para encontrar recursos y la verdad sobre el virus. ¿Creíste que no se iban a demorar más juegos o contenidos? Las empresas no están de acuerdo. Ubisoft, como tiene la costumbre, vuelve a retrasar por tercera vez dos de sus juegos. Raiders Republic, que pasa del 2 de septiembre al 28 de octubre, pero Rainbow Six Extraction, que ya tenía otro nombre y ya se había retrasado también, ahora pasará de septiembre a enero de 2022. Otras empresas como Frontier decidieron retrasar la expansión Odyssey para Elite Dangerous otra vez en consolas. La causa se debe a que la versión de PC necesita una mayor atención por la cantidad de bugs. Prefieren arreglarla antes de centrarse en el lanzamiento para consolas, que ahora tiene una fecha desconocida. Capcom también anunció que Revers, el multijugador para Resident Evil Village, no llegará hasta 2022. Y cómo olvidarnos de Warhammer 40.000 Darkseid, que ahora llegará en el segundo trimestre del año que viene. Y ya que hablamos de retrasos, hablemos del opuesto con fechas de lanzamiento. Song of Iron, el juego de acción que nos llevará a pelear contra los monstruos y la naturaleza, saldrá el 31 de agosto para Xbox One y Xbox Series. NBA 2K22 saldrá el 10 de septiembre para Xbox One y Xbox Series. Nuevamente se venderán versiones por separado y todo lo demás. ¿Qué hay sobre el gameplay o los cambios en la jugabilidad? De eso olvídate porque 2K por ahora solo está en la etapa ¿puede darme dinero? Noticias del anterior fin de semana que no llegaron pero están acá. FIFA 22 saldrá el 1 de octubre para Xbox One y Xbox Series. También habrá versiones por separado. Prometen que mostrará un gameplay de la consola de nueva generación y PC el 20 de julio, ya que en Xbox Series, PlayStation 5 y PC el juego utilizará nuevas tecnologías. De todos modos, las versiones de cada generación van a tener los mismos contenidos y modalidades, así que pueden estar tranquilos este año. FIFA 22 contará con más de 17.000 jugadores repartidos en más de 700 equipos, más de 90 estadios, más de 30 ligas donde pueda jugar torneos como la UEFA Champions League, la UEFA Europe League, la nueva UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Bundesliga, la Liga Santander, la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana. Ahora entiendo por qué PES quiere volverse free to play. De los creadores originales de XCOM, Phoenix Point Begemon Edition llegará a Xbox One el 1 de octubre, pero una versión optimizada para Xbox Series llegará en algún futuro. Si ya conoces al clásico juego de estrategia por turnos, entonces esto será muy familiar. ¿Te quedaste con ganas de más noticias? Por ahora eso es todo porque no hay presupuesto. Ni siquiera lo hay para los látigos explotadores que logran que este video se haga en pocas horas, pero visita todas las redes de colectiva Xbox para más noticias, seguinos, danos un like y todo eso que sabéis que vamos a agradecer. Espectadores de colectiva Xbox, les recordamos que los queremos mucho y recuerden nunca decir Game Over.